Vamos también y hemos tomado la determinación de permitir ya la venta de cerveza en extendios, en supermercados, lo mismo de licores y bebidas alcohólicas a partir del día de mañana. Yo sí quiero pedirles realmente que un compromiso de comportamiento, de que no nos relajemos, esto no implica que tenemos ya que relajarse, de cuidado, de responsabilidad, desmesurados, pero también quiero decirles que si vemos medidas más difíciles, más duras. Pero yo sí tengo mucho, como les digo, esa fe en ustedes, en que vamos a, va Sinaloa a superar esta gran adversidad. Me da mucho gusto verlos y que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.